Música Teresita otra vez vengo a verte Y a tus rejas me acerco a cantar Pa' decirte lo mucho que te amo Teresita vas a dispensar Música Yo te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encontré Música Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Música Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Música Tus caricias me roban la calma Yo contigo me quiero casar Música Yo te traigo este ramo de flores En el campo me las encontré Música Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Música Música Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Música Tus caricias me roban la calma Música Yo contigo me quiero casar Música 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 Música